Chicos, miren que me compré. Dos de estos. Vitamina C. Es de Alemania. Me gusta mucho esta marca. Alejandro está acumulando los puntos en esta farmacia. No sé cómo se llama. Siempre me confundo. Incafarma o Mirafarma. Entonces con los puntos acumulados con el DNI de Alejandro salió la unidad 10 soles. Entonces por dos pagué 20 soles. Es muy buen precio porque el precio normal es como 14 soles por ahí. Así que todo bien. Vamos a estar protegidos contra la gripe. Fortaleciendo... Fortaleciendo nuestra inmunidad. Porque ustedes saben que en verano pensamos que ya todo bien. El clima es chévere. Hace calor. Y justo es el tiempo cuando uno se enferma porque deja la ventana abierta para dormir. Porque hace calor en la noche. La gente también usa el aire acondicionado. Y de ahí se enferma. Por eso hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por eso dije aprovecho y compro dos en la mañana después de desayuno para tomar. Me gustan estas pastillas porque hay que tirarlos al agua y se deshacen de ahí. Así todo rico. Me gusta más así que cuando venden otras pastillas americanas que tomas así nomás con agua. No se deshacen. Entonces son como que más o menos. También quiero comprar este hierba. relax! guagua-sana. Es muy buena. Te hace dormir. También me falta... el acondicionador para el cabello, que se me acabó ayer. El champú todavía me queda pero no hay el acondicionador. Entonces puedo comprar el acondicionador. Y también para alobar los platos voy a comprar el Sif. No sé, últimamente no me gusta Ayudin. Me parece que seca mis manos. Vamos a buscar dónde está Sif. Aquí está Sif. Sif cuesta 15 soles con 10 céntimos por 900 miligramos. Y Ayudin, mira. ¿Qué? Ah, no, es por la compra de 21.90 que sale. Es otra cosa. Vale, si no puedes ir por el interno. Bueno, yo voy a llevar esto. Yo prefiero Sif. Es mejor para las manos. Ahora vamos a buscar el acondicionador. Para el cabello. No sé dónde está. Después de comer un rico pollito a la brasa. Se ve súper relajado. Feliz. La vida es bella. ¿Dónde está el acondicionador? Oh, miren. La variedad. Hay de todo. Dios mío. Hay que elige lo que quieras. Todo es shampoo, acondicionadores. No sé, voy a ver si. Generalmente yo compro el DOF. ¿Ya? Ah, miren, oferta. Oferta. Acondicionador DOF. Miren, cómo es la ley de la atracción. Yo pienso positivamente y siempre encuentro ofertas. Por la compra de un acondicionador DOF, shampoo, 50% de descuento. Creo que voy a ver también en Aruma. Otros acondicionadores. Porque yo he escuchado que no se puede usar el mismo shampoo, el mismo acondicionador por mucho tiempo. Por ejemplo, por muchos años. Un año, dos años. Es demasiado porque el cabello se acostumbra y ya no, o sea, tiene como que un impacto negativo. Hay que cambiar, ¿no? Por ejemplo, no sé, seis meses usas un shampoo acondicionador, de ahí cambias. Pero, o sea, a pesar del descuento, voy a ver en Aruma. No sé qué más puedo llevar para la casa. No sé qué voy a cocinar para Alejandro porque yo estoy llena con este pollo laurazo. Dios mío, no quiero ni cenar. Bueno, con alí y mayonesa. Con mucho, pero para bajarle la grasa. Quizás más tarde voy a querer, pero Alejandro tiene que comer, pobrecito. Todo el día trabajando. Entonces, no sé, voy a ver qué le cocino porque no puse a descongelar nada. Voy a ver si le compro un pedacito de salmón, aunque a Alejandro no le gusta salmón. No sé, voy a ver carne molida o algún corte de carne, churrasco. Otro corte, no sé. Porque Alejandro es así, o sea, salmón para mí es como que delicadez, ¿no? Es como una comida súper rica. Y Alejandro como que, eh, salmón, no me gusta mucho. Al horno puede ser, puede comer, pero así frito como que, no sé, no lo entiendo. Miren, palta en won tiene buen precio. 10 soles, más barata que en Plaza Vea, no sé si en Plaza Vea ya bajó el precio. Voy a llevar esta palta y voy a dejarla en un lugar oscuro en mi casa para que madure. Miren qué grande, rica. Es muy importante comer palta. Es omega. 3, 6, 9, grasa saludable. También voy a llevar estos arándanos. Miren qué grandes. Y buen precio. 19 soles con 50 céntimos. Pero son bien grandes, ricos. No son ácidos. Cuando son más chiquitos, son más ácidos. Estos, bueno, en realidad, a veces hay grandes ácidos. Por eso depende. Pero yo ya sé que aquí, lo había comprado antes, son muy ricos, dulces. También voy a llevar estos huevos de gallinas libres. Que ahí adentro, esta parte amarilla, está así muy intensa. Son más naturales. Gallinas no están ahí, prisioneras. No son encerradas, por eso más ricos estos huevos. Bueno, finalmente esto es todo lo que compré. Ahora me voy a la casa. Bueno, primero hay que pagarlo. Parecía que compré poquito. Finalmente salieron dos bolsas pesadas. Menos mal, vivimos cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!